Mami Anthony Pui, Elías Dice Tú, me buscas pa' hacerlo na' más Después que termina el party Me ama por la marujá Yo tiene ese efecto, esta mala costumbre Tienes una enfermedad Me buscas pa' que invalía Tú na' más me buscas pa' follar Pa' mí que estás crazy, tú estás muy mal Por eso me tienes que explicar Porque tú me buscas pa' follar na' más Tú na' más me buscas pa' follar Mami, tú estás crazy, tú estás mal Tú estás mal Quiero que tú me expliques Porque tú me buscas pa' follar ya Dímelo Hasta follar ya Hasta follar ya Tú quieres sacarme el zumo Y yo si tan loco que me sumo Cada vez que la suelto la suelto soltando humo Tú na' más me buscas pa' ser más dave Estar conmigo esas son sus prioridades Y tú quieres ser so' todas las noches Lo tuyo es party, lo tuyo es monche Después de dos siempre quieres repetir Si sigo detrás de tu culo Tú na' más me buscas pa' follar Pa' mí que estás crazy, tú estás muy mal Por eso me tienes que explicar Porque tú me buscas pa' follar na' más Tú na' más me buscas pa' follar Maniféltate Si tú estás mal Quiero que tú me expliques Porque tú me buscas pa' follar ya Ay pa' follar ya Ay pa' follar ya Ay pa' follar ya Bauta, 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 bauta Oye, tú tenés el defecto Voy a poner las marrugas Colarte a mi casa Te voy a montar en el cohete Te voy a montar para nacimos åga Oye Pero, ni nadieorgan de cantar Oye Tú na' más me buscas pa' follar Cova, la banda arriba Pa' filqueta Ni si tú estás muy mal Por eso me tienes que explicar Oye Porque tú me buscas pa' follar na' más Ya no' más me buscas en alias y me apoyar ya ¡Oye, que rico tu Kimba! Digo tú que es más niña, oye que viva la leche, la leche viva, mi vida. Digo follalía, digo follalía, digo follalía, porque tú me buscas pa' follar, mamá. Dice, oye indica estos ticos o cani, indica y orden y en mula, mvv, mvv, la bestia, bestia. Con mi melodía ninguna, la voz de Cuba, Elías Paz, secreto music. La NASA, es que no quiere gato, le damos tres tazas. Vamos a buscar pa' Kimball.